Vamos a representar esta función. Se la pueden dar así o f de x también es y. En principio podemos hacer una tabla así en plan fácil. Alrededor del 0, 0, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2 y 3. Si sustituyo en x cuadrado, menos 3 al cuadrado es 9, menos 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Cuando la dibujas te empiezas a dar cuenta de varias cosas chulas que le pasan a esta función. Menos 3, 9. Bueno, un puntito. Menos 2, 4. Otro puntito. Menos 1, 1. Otro puntito. 0, 0. Otro puntito. 1, 1. Este punto está igual que este, ¿lo ves? Está a la misma altura. 2, 4. Uy. Mira, este también vale lo mismo que este. 3, 9. Igual que el otro. Y además si unes los puntos, te queda una figura. Que tiene aquí un piquito. Pues a eso se le llama vértice. Igual que las figuras tienen vértices, cuando llegan a unirse aquí se unen dos ramas en el vértice. Y además puedes ver cómo es simétrica. ¿Qué quiere decir que es simétrica? Que es igual de aquí para acá que de aquí para acá. Si la doblas así, o si la pusieras en un espejo, te saldría esta. Todas esas propiedades son muy interesantes porque te permiten dibujar esta, la parábola. Esto es una parábola. De ahí vienen antenas parabólicas. Algo tendrán que ver. Porque te permiten dibujar la parábola sabiendo una rama nada más. Con esta rama sacas esta. Y además solo tienes que saber el vértice. A partir del vértice vas haciendo puntitos. Y te va saliendo una parábola. Pero esta es muy básica. Como introducción está bien. Pero vamos a hacer una más chula. Esta es mucho más chula. La que vamos a hacer ahora. Y tiene más cosas que estudiar. Y más cosas que hacer. Por eso es más divertida. Por lo menos yo me divierto más. Me entretiene. X cuadrado. Menos 2X. Menos 3. Esto es una ecuación de segundo grado. ¿Lo ves? Una función que es como una ecuación de segundo grado. Sería. AX cuadrado. Más BX. Más C. Entonces si la quieres dibujar. Puedes darle. Del tirón. Una tabla. Pero es útil. Para dibujarla bien. Saber cuál es el vértice. El vértice es. Este punto. Que es como el centro de la figura. ¿Vale? Del centro de la figura. Yo puedo ir a la izquierda y la derecha. Y lo que yo puedo hallar. Es la X del vértice. Para saber. Desde dónde tengo que calcular los puntos. Para que me den simétricos. Por la izquierda y por la derecha. Hay una fórmula. Que te da el vértice de la parábola. La X del vértice es. Menos B. Partido. Dos A. Dos A. Dos A. Entonces. En esta parábola. Que tenemos aquí. A vale 1. B vale menos 2. Y C vale menos 3. Voy a calcular la X del vértice. Que es. Menos. Sería. Menos menos 2. Menos B. Partido. Menos 2. Perdón. Más 2. Por A. Que es 1. Esto sería. 2 partido 2. Que es 1. Entonces. Para hacer la tabla. Lo que hago es coger valores que estén alrededor del 1. Podría coger el 10.315. Pero me ayudaría poco para dibujarla. Si cojo el 1. Tengo el vértice. Y puedo coger puntos que estén alrededor. Pues le resto 1 a 1. Me da 0. Le sumo 1. Me da 2. Le resto 1 a 0. Me da menos 1. Le resumo 1 a 2. Me da 3. Y con esos puntos. Tengo más que suficiente para dibujar la parábola. Esta. Me va a dar el vértice. Esta. Va a ser la rama derecha. Y esta. Va a ser la rama izquierda. De la parábola. Entonces. Para calcularla. Solo tengo que sustituir. X en. X cuadrado. Menos 2X. Menos 3. Para menos 1. Vale. Menos 1 al cuadrado. Menos 2 por menos 1. Menos 3. Que sería. 1 más 2. 3. Menos 3. 0. Es casualidad que salga 0. Para 0 sería. 0 al cuadrado. Menos 2 por 0. Menos 3. Menos 3. Para 1 sería. 1 al cuadrado. Menos 2 por 1. Menos 3. Menos 4. Menos 4. Para 2 sería. 2 al cuadrado. Menos 2 por 2. Menos 3. Si es simétrica. Yo sé que este punto. Me tiene que dar lo mismo que este. Es una forma de comprobar si lo estoy haciendo bien. O de rellenar cuando ya sé que lo he hecho bien. 4 menos 4. 0 menos 3. Menos 3. Efectivamente da lo mismo que este. Y el 3 me tiene que dar. Si lo sustituyo 0. Esto es lo más parecido que te vas a encontrar a adivinar el futuro. La ciencia permite prever. Cosa que no hacen otras mal llamadas para ciencias. Yo puedo prever lo que me va a dar antes de hacerlo. Ver antes. Prever es ver antes. Y ahora la puedo dibujar. 1 menos 4. Este es el vértice. Le hago una curvita así. Menos 1, 0. Menos 1, 0 es aquí. 0 menos 3 es aquí. 2 menos 3 es aquí. Efectivamente simétrica. Y 3, 0 es aquí. Me queda una cosa así. Que es una parábola. ¿Vale? Cosa de anotar para la siguiente parábola. Fíjate. Que aquí. En y igual a x cuadrado. Que es la que hemos hecho antes. Y en esta. La a. Vale 1. Es positiva. Cuando la a vale 1 es positiva. Te sale cóncava. ¿Vale? Y cuando a es menor que 1. Digo que 0. Te sale convexa. Cuando es positiva cóncava. Y cuando es negativa. Convexa. No. Y si. Y si.